Bueno, y llegó lo mejor de lo mejor, el super conto de los hermanos Villas Támaras Y en San Pedro Sucre, la Sonora Estero El culé es sabroso, el culé es precioso, lo dice la gente a todos los chimosos El culé es sabroso, el culé es precioso, lo dice la gente a todos los chimosos Todas las personas viven del culé, cargando a la gente para el chismoseo Todo el mundo baila el ritmo del culé, por su sabrosura se debe mover Cule, culé, esto es muy sabroso, le dicen al chimoso Cule, culé, oígame señores, esto sin sabores Camila Andrea y Gina Magnolia, las sigas de Giovanni Terán Manjarrés Y Cirley Torres en San Pedro Sucre Y las que no gustan del culé, culé, son las 3D, Don Jarlet, Don Lilariana y Don Calía El especialista, Ronaldo José Piña Támara y Nancy Corpo El culé es sabroso, el culé es precioso, lo dice la gente a todos los chimosos Y la mente sana siempre piensa bien, no creen que el culé lo va a corromper Míreme señores, nunca piensen mal, que nada de eso es lo que usted cree Cule, culé, esto es muy sabroso Cule, culé, le dicen al chimoso Cule, culé, oígame señores Cule, culé, esto sin sabores Profesor Carmelo Persi, apoyando el folclor Música 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 Música